hola chicos bueno no se mi cámara esta mal porque hace esto ay se me fue un mas grande ahora es mas chiquito bueno es que era mi primer video en youtube bueno es que voy a subirlo en unos cuando sea un minuto me gasto todo me voy a cortar un poquito porque no quiero gastar toda la ese es el movistar ese que no es de movistar pero bueno es porque tengo la marca acá y y